El día de hoy te presentamos los 11 nuevos pueblos mágicos de México Paracho de Verdusco en Michoacán Santa María del Río, San Luis Potosí Cizal en Yucatán Tetela de Ocampo en Puebla Donatico, Estado de México Mexcatitlán, Nayarit Zempuala, Hidalgo Santa Catarina, Juquila, Oaxaca Ajijic, Jalisco Isla Aguada, Campeche Maní, Yucatán Recuerda dar like y suscribirte al canal Soy Turismo UAM Chau! 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 Chau!